Mi vida estaba rosa otra vez No me acuerdo muy bien de lo que hice ayer El alarma vio una fecha cuando desperté Creo que era importante y lo olvidé Ayer, ayer, ¿por qué eres así? Me pregunto cada vez que estoy lejos de mí Es que vivo descolocado desde que la vi Y solo pienso en ella Y en qué decir si me dice que sí, si me dice que no Una mínima respuesta rompe el corazón De alguien que solo pienso en la situación Si fuera por mí, viva mi ilusión Y desde entonces que escucho voces que me dicen que lo intenté Y que nada más lo va a pasar Y yo no sé por qué Vivo asustado de idealizar todo de nuevo y me vuelvan a fallar Tengo malas experiencias Y ahora ese chico que lo explotaba todo en ciencia Que el amor es la suerte ahora parte de mi esencia Y por si mi instinto sufro de las consecuencias Haberían de ser normal porque esto me sale mal O quizá tan solamente estoy destinado a la soledad Pero quiero estar contigo Da lo mismo que me tengas que enfrentar cien veces en contra de destino Es que si la paso bien cuando somos amigos No me imagino acostado cerca de tu ombligo Debe ser una cosa fantástica Una noche entera contigo haciendo plática Y si pasa frío yo te la hago cálida En eso hay cálida, ¿sabes qué digo? La verdad en mí sí puedes confiar Porque siempre sobrepongo tu felicidad Da lo mismo que yo la estoy pasando mal Algo en ti me hace así Hacer lo imposible pa' verte feliz Mi vida está horrorosa otra vez No me acuerdo muy bien de lo que hice ayer En la alarma había una fecha cuando desperté Creo que era importante y lo olvidé Gaten, gaten, porque eres así Me pregunto cada vez que estoy lejos de mí Es que vivo descolocado desde que la vi Y solo pienso en ella y en qué decir Si me dices que sí, si me dices que no Una mínima respuesta rompa el corazón De alguien que sobrepiensa una situación Si fuera por mí vivo es mi ilusión Y desde entonces que Escucho voces que Me dicen que lo intenté Y que nada más lo va a pasar Y yo no sé por qué Vivo asustado de Idealizar todo de nuevo y me vuelvan a fallar Y ya, 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 ya La venta en cuadro Y ya, la venta en cuadro Ya, ya, ya